Bueno, si quieres despegarse ¿Legas tú ahí no? Si, me quedo, me quedo aquí Si, me quedo, me quedo aquí En la zona derecha Vamos a andar, vamos a pegar Vale, tras detectar la presencia de tecnología alienígena enterrada bajo la superficie La inteligencia artificial de Borea, se ha diseñado una nueva prueba de bla 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 Entenar a soldados en la guerra Vale, J.E. Jugador contra... Contra E. Bueno, contra entorno Patrulla de 4 jugadores, enfrentan a una horda de G.E.I.S.T. De G.E.I.S.T. Que mal Nos enfrentamos a una horda de G.E.I.S.T. Vale, ya estoy aquí, de momento me veo sin armas Y ahora si, esto que es tío Si, pero te ha puesto como una pistolina, no? Si, no se ¿Tú tienes un arma buena o que es esto? No, como una pistola metralleta Ah, vale, vale, si, una S.M.G. Topo Chat ¿Tu quien eres? Eh, salen como... Es que raro, no? Los G.E.I.S.T. No se Ah, que son máquinas Que crean con la cara, no? Bueno, por la verdad es que es increíble esto Vale, ¿tú quien eres? ¿Cómo te llamas? Estoy en la derecha, por la verdad que no tengo ni idea Te llamas 8F819 En serio me ha puesto su nombre Si, dios Sobreviví a la oleada Bueno, de momento de los FOMI La verdad es que era lamentable, eh, entre todos ellos Eh, mira, que esto es para comprar armas, no? Interactuar A ver Pues está increíble, pues no entiendo la mierda ¿Tú entiendes algo? Ah, mira, pone 90 ¿Dónde tenemos esos puntos? Me imagino que por cada Por cada esto que avance te darán Te darán mejores armas, no? ¡Ey! ¿Esto que has puesto? ¿Tras puesto tú? Ah, sí Carísima, dios A ver, ve con mi pala Pero tiene como rango, creo Ah, pues sí, muchísimo Vale, se supone que nos está dando como puntos o algo, ¿no? ¿Dónde ponen esos puntos? ¿Dónde tenemos esos puntos nosotros? Ah, mira, lo pone ahí en nuestro nombre Vale, justo debajo Ve, 210, no sé qué Venga, venga Vale, vale, vale Y luego con eso podemos comprar las armas Vale, yo soy el segundo, tú eres el tercero Bueno, es que es increíble campearlo todo el mismo Voy a ver si me voy con otro lado Sí, que esto está sencillito por ahora Sí, muy sencillo Ah, vale, vale Ah, vale, vale Tenemos como... La zona azul es la que podemos estar En la roja se puede entrar Pero te pone como 10 segundos para volver, ¿sabes? ¿Esto tiene armas infinitas? ¿Almas infinitas? Sí Vale, ¿Cómo se supone que compra aquí? Almas secundarias Bueno, pues ya corren, ¿eh? Me he cagado a vivo ¿Corren? ¿Sí? Sí que corren, sí Sí que corren, sí Cuidado Ahí ¿Quieres tapar aquí delante? Pero esto parece normal, ¿no? Me pegan Me pegan Me pegan Esto de cadera, esto de cadera es como... ¡Eh! ¡Corre, corre! Ah, es cierto, es cierto De cadera es como... Ahora digo que apuntando no tiene una, ¿eh? Mejor cadera Sí, 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 sí Ahora sí, ahora ya nos hemos quitado aquí, ¿eh? Vale, vale, esto me gusta más Vale, vale, vale Esto no sé cómo comprar, ¿eh? Tampoco te digo ¿Esto qué es? Tenemos que estar cerca de esto ¿Ah, sí? ¿Para qué? Sí, no es que lo... Ah, sí Ah, volveré al próximo sector, vale Igual nos da mejor armamento en el siguiente Yo creo que sí Sí, porque aquí no se puede... No, aquí ya no te deja comprar Vale, vamos a ir con el dante este Mira, este está aquí comprando, a ver ¡Oh, ahora sí! Vale, vale DM7 o escopeta Pues una escopeta con un cabrón, vaya Ya está, ahora sí Vale, es aquí, vale ¿Dónde estás? Ah, está aquí comprando, vale Sí, yo creo que escopeta Sí, porque el otro no damos un barco Y creo que el otro es como un DMR, ¿no? Es un semi-automático, ¿no? Sí, como un semi, sí No, no, mejor vamos así Vale, pues nos tenemos que enfrentar a todos estos gays, ¿no? Literalmente gente se llama así, ¿vale? Se llaman gays ¿Por qué hacen los nombres? Hay que... Esto es lo que hay que defender, ¿no? Como tal Sí, todo esto, todo esto es esto El chi Sí, pero es como una zona ¿Es un chi de esto o es todo? No sé, joder Yo me dedico a matar a los gays Venga por ahí Ahí vienen los gays ¡Los gays! ¡Cuidado! Torretilla por ahí al canto Ay, se abre hasta aquí Es que como que se fabrican, ¿no? Es porque están... Ah, vale, se supone que a nivel de historia los están... Estamos siendo entrenados o algo así, ¿no? Súper soldados o no sé qué Madre del amor hermoso La escopeta es lo que enchufa Ah, pensaba que era este, tío Yo digo, ¿qué escopeta? Digo, ¿qué escopeta es este? Está loco Estoy... Yo creo que es el que estoy más adelantado de todo Sí, te veo, te veo Vale Pero tiene que un martillo a la mano, tío Por la cara, ¿no? Un poco extraño Venga, es que cara... Yo pensaba que eran como zombies Pero no son zombies, tío Buenas tardes, ¿qué pasa aquí? Se escuchan como correr por aquí, ¿verdad? Mírala aquí Sí No ha pegado un tiro Ha pegado una más que uno, tú Toma Ah, viene con la escopeta de una Enchufa a todo el mundo, ¿eh? O sea, mata Sí, sí, en la cabeza es increíble, vamos Y en el pecho también, ¿eh? O sea... A ver cómo se crean Bueno, meto facilito, ¿eh? Si le pongo hasta aquí Toma leche Un facilito Torretilla ahí en la boca ¿Tendrá munición el tuyo? Tiene un máximo o algo La escopeta tengo 31 balas No, no, me refiero a la torreta Bueno, pues la torreta ha hecho una mierda Además, letra que a caballo es malo Creo que ponerla más atrás Si Si, si, si Bueno, y más que nada para acá Por la espalda, por la espalda Ha pegado un bote También te digo, zombi ese que no vea Ahí está, ahí está Me lo has roto tú Toma galletón Ahí fue conmigo Tengo que pegar un escopetazo No, no creo que no va a ver No te he dado No, no hay nada Vale, oleado 5 Vale, tenemos que meternos en el B1, ¿no? Aquí Sí, como que hay que capturar la zona Para el siguiente Vale Aquí Bueno, estoy aquí metido Ah, no No me hace la mierda Estamos aquí porque sí, ¿no? Sí, voy a quitar todo esto Vale Ah, mirad, ahora sí Ah, es cuando este la oleada Claro, tiene sentido, la verdad A ver, se escuchan muchos pasos, eh Cuidad Sí Ven por ahí atrás Ya, ya que te dispara, ¿no? No, no Te han disparado Sí, sí, sí Ah, sí, te han disparado, sí Te han disparado O ha sido No sé No sé Vale, ya me ha quedado aquí dentro Ah, que se ha matado todo esto Ya está Ya está No, le vas a ir completado Ah, que dispara ahí todo Pensaba que iba a ser en plan zombi y tal, eh Pero la verdad es que entendí una mierda, eh De lo que han explicado No, la verdad, eh No sé Entra, entra aquí el punto Todo esto es chido de aquí Ah Sí, es este Vale Vale, vamos pa'lante ¡Holiada, siete! Completada A ver qué arma podemos comprar ahora Vale, vale Pues nada, yo me he enterado de bien poco Yo pensaba que era como estilo zombi y tal Porque bueno, pone brote, ¿no? Brote, no sé Entiendo que es como una epidemia Pero no Creo que es como el típico, esto de avance En plan, de conquistas el sector, avanza Sí Pero con zombi Me voy a cambiar la arma secundaria Una deagle Y una... Esto es una AM40 Placas blindadas ¿Y dónde tengo yo aquí las placas? Venga No lo he comprado Vale, que las cuatro son las placas Vale, vale, vale No tengo más perros Ah, no, no Esto es una copaita también Tío, voy a la copaita esta Cuidado, ¿no? Ah, no, no Es una mini Es una mini Vamos, ahí está Un momento un poco lamentable, eh Como vienen los zombis, eh Y ahora Esto me va a durar Vamos, pero Tal vez digo Parece que van como muy lentos, ¿no? O es que los tíos estos son muy buenos Y se ponen justamente Yo creo que también Será como todo Al principio será muy sencillo Hasta que se nos ríe Porque este mapa, yo este mapa lo jugaba y este mapa es largo, o sea que estamos literalmente como en la base Vale, vale, vale Si, según lo he visto, si por arriba es como muy lineal, o sea, es para antes ¿Pero que me ha tirado eso? No sé Me han tirado un fuego, tú Toma, ahí está, toma ahí está Toma ahí está Hostia, bueno, dispara cuando quede, eh Mira, si se me ha escondido a mirar por la cara, tú Mira, atrás Toma ahí está ¿Qué tal estás hablando de ese, tío? Oleta completada, pues hay uno que había Ah, se ha muerto Vale, voy a cambiar el botón del cuerpo a cuerpo, porque creo que es importante Ahí, ¿no? Sí ¿Cuál es? ¿En qué botón está? Pues no sé, por eso iba a cambiarlo Vale, asiento, no Movimiento, armas y equipamiento Aquí, ¿no? Derribo cuerpo a cuerpo Esa es la F, vamos a ponerlo aquí Perfecto Las placas estas de que valen Me imagino que es para la vida Es que no tengo la vida Sí, sí, te las pones dentro Ah, amigo Ah, mira, mira Vale, vale, vale Pues métetelas, eh Ah, solamente 20 Ah, solo hay 20 de derecha Toma ahí está Tienen cositas, eh Tienen cosas Tienen así Y no sé, yo me estoy reservando ¿Están después aquí? Venga, voy a poner esto Corre, hasta ahí Vete con este La semi se puede cambiar para algo útil en plan útil Que semi Sí, el semi O sea, el que tengo El arma principal que teníamos al principio Voy a cambiar para algo interesante Claro, yo la tengo como una mini Es una Una ¿Qué es? Un subfusil Vale, vale Con 20 balas Vale, yo creo que tengo la escopeta Vale, hemos pasado de zona Misión de las ¿Qué es? No, moverás al siguiente Vale, vale Gente, por cierto No he tocado el battlefield 42 desde la beta ¿Vale? Juego Juego un par de veces y poco más Ahora mejor no me entero de nada Vale, esto es la Este mapa auto sé que lo voy a seguirme lo sé A ver, ¿qué es esto? Eh, te permite Vale, esto es la más secundaria Espera, se lo también es eso, ¿no? No sé Y esto No tengo perra ninguna, tío Otra escopeta Esa es la bison La pepe de tal Eh No lo sé ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya vienen, ¿no? Sí Yo me voy a poner el mapa pegando escopetazos A ver, ¿qué pasa? Hostia, me tengo un tiro, tú Voy a subir arriba Ah, este te he visto yo juego a la ti Eh, aquí ya Aquí ya sí que vienen con armas, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, ¿me han matado? ¿Con qué me han matado? Estoy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a ir a un médico Voy a ir a un camino Creo que sí Voy a ir a un camino Voy a ir a un camino El Darmelion ¿Qué estás metido, tú? No sé con qué me han dado, pero Tira, aquí hay gente Tú, toma Hay que explotan y todo, tú No sé qué me está pasando ¿Vale? Vale Darmelion, te ayudo Vale, yo no sé qué pasa, la verdad Es que hay mucha información en pantalla, ¿eh? Muchos colorines, tío Me subiré a un sitio un poquito alto, la verdad No sé qué está pasando, ¿verdad? Tengo... ¿Esto qué? ¿La 3, qué es? No sé qué es En las 4 Meto la rochita Vale La escopeta sirve, ¿eh? Pero la canencia es muy mala, tío Sí, es muy, muy lenta Sí, vale Pensaba que ese se marcaba, pero no Excepto hay subidos, tú La espalda, Bené Cuarto uno Tocada aquí, tú Te balas muy poco Tocada aquí, viejo 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 Ah, es una ganada, tú Salto, 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 salto Vale, vale, vale A ver, tira peina quemada, tú Tiene una plaquita Sí, que he metido en todo el medio del humo, tío No sé ni nada de caso Mira, si te pidas donde estoy yo ¿Dónde está la máquina esta? Ah, muy payaso Que estoy aquí Yo creo que lo que vienen a atacar es eso Como en la... Sí, como en el chip o algo Yo qué coño sé Ay, vale, me he quedado aquí Bueno, aquí es de puta No pego, típes que vas pegando gotes Y salto y... Venga, lletona ahí Vale, pues... Es que sé qué pasa La secundaria es nada más que me deja cambiarla por una digger, tío Y... Meh Y al final lo mismo Yo he usado la principal solo Yo también, yo también Una escopetilla Y la otra... No tengo todavía perras para poder comprar, eh Sí Vamos a otras planchas estas Incendiales, venga Incendiales también Vamos a recargar ahí todas las armas No tengo muchas O sea, la principal esta que estaba al principio es horrible, eh Tengo que correr la normal ese, tú Vamos así, esquivando las balas Creo que la pones más, eh ¿No te va con un poco la cailla? O sea... Sí, va como con... Delay, ¿verdad? Como con un pulgada, eh Sí ¡Viene aquí, mutombo! Vamos a estar juntos Sí, vete para acá, va a tocar Mira si es como un correo que combina este Mutombo Vale, el fondo... Está sin balas, tú Está sin balas Claro, te vas a recomprar Toma, le echa Acompáñame No tengo balas ¡Voy! Eh, chico, tico, tico, tico Te curo, te curo Te curo Yo lo tengo en la F Me ha puesto derribo Ah, ah, el cuerpo a cuerpo Yo es que me lo he puesto al ratón Yo estaba pensando en la granada, tío Vale, tengo un botón de balas Pero las balas, tío, ¿qué pasa? ¿No las tienen que suministrar? Porque hay compras armas Pero no balas Son dos puntos Uno ahí y otro aquí Vale, voy contigo Están por el suelo El tema de las armas Mira, aquí está el otro punto Vale, me quedo ahí contigo Vale Igual tienes que comprar de nuevo el arma Como en el... ¿Cómo haces tú? ¿Te acuerdas en el Chaos Duty? En el... En el... Sí, sí Vale, ven por ahí atrás Sí, por ahí a espalda Peña 1 Vale Espalda, espalda Espalda ¡Hostia! Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás Esta está muerta Ya, son unas máquinas ¡Qué teo! Lo bueno es que este armante, digo Me mola, eh La escopeta, eh Cuida de ahí atrás Sí, la escopeta es muy bozo, la verdad Lo malo es que pegas un escopetazo Y claro, no sé si se ha muerto o no, ¿sabes? Hasta que pegas otro disparo Y ha muerto antes de que llegue el siguiente disparo Esta que tengo yo también es muy buena Pero es que son solo 20 balas, ¿sabes? Te las va a matar a uno y si acaso a dos Sí Madre mía Par de geist esto Par de geist Muchísimo, eh Poca munición Realmente grande Pop, eres palestino, ¿sabes? No, no, no Hostia, lo que hay aquí abajo, ole Madre mía Toma que nada deis ha gotado Te ha burtado todo Estoy con la pistolilla Ah, mira, han muerto dos ahí Nada, vale Vale, vale, apretad ¿A qué se han matado a uno? Vale, vale Pa' cada amigo Vale Ah, que ha matado a los dos, tú Voy, voy De momento un poco decepcionante Igual puede ser para el impulslag No sé, no estoy disfrutando yo mucho el... Barrar uno, ¿verdad? Sí, tío Es como que, no sé No va a tiempo Ay, perdón Vuelve a la zona ¿Dónde es la zona? Prachi, prachi Adelanta Allí, allí Por aquí Sígueme, sígueme ¿Nos morimos, en serio? Un segundo Sí, tío Me acabo de morir Todos ¿Pero qué cojones es esto? Tenemos como que vuelvo a otra vez al mismo sitio, tío ¿Pero si no daba tiempo? Es que, no lo sé No sé, la verdad Bueno, vale Bueno Se increíble, la verdad ¿Qué coño acaba de pasar? No lo sé Yo... Ya, 77 Yo una mierda La verdad Hasta que me enteré de que iba un poco el juego Era como muy lento, al principio No sé, no sé Vamos a darle así a tu try Pero vamos a ver ¿Qué es lo que nos acaba de pasar? Que tenemos que... Sí, que tenemos que ir a la siguiente zona Pero no nos ha dado tiempo Si ha sido acabar esta ronda Y te ponían 5 segundos B o te mueres Sí, sí, sí Sí ¿Sabes qué pasa? Es que habéis ido encima al lado contrario ¿Sabes? Porque arriba te ponía como un indicador Pero el indicador estaba como al revés ¿Sabes? Te ponía como que era detrás tuya Pero una flecha te indicaba dónde era No sé, ha sido raro No sé Ha sido raro Ha sido raro Igualmente No sé si es por el input lag y tal Pero me parece un poco extraño El arma ese de mierda que tenía al principio Es una castaña Más raro, ¿verdad? Sí, sí, sí No sé, como que vienen muy pocos zombies Por la cara te tiran un... No sé, que te quedan parado De repente te vienen 400 Sí, no sé No sé, no sé si realmente No sé Pues así esperan levantar el juego Una locura Las torretas son buenas Hace falta... Hace falta que sea... Que tire... Que creo que no hay Que tire munición Pues en teoría soy yo también Pero no tiro ningún tipo de munición ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo es que no tenía nada No sé dónde has cogido esa torreta Yo por la cara era este día Por el personaje mío ¿Y qué eres? El personaje mío hace que ponga una torreta Ah... ¿Y yo qué soy? Ah, bueno, pues nada Pues adelante Vale Creo que te has puesto Lo que es el mismo que el mío Sí Es que he cogido antes al de asalto Y por la cara me ha puesto una señora Y ya No tenía nada más Pero tienes que elegir abajo Porque está asalto Y después dentro de asalto Hay varios... Creo que hay varios personajes, ¿no? Sí Abajo te pone Boris Y ahí te salen todos los que hay Vale A mí también tengo la mierda de la pantalla de carga Tampado dos horas, tío Pues yo estoy ya Sí Joder A mí antes no me ha dejado ni elegir tú Directamente cuando he visto el juego Ha empezado, pues muy bien, hombre Estoy aquí en el lobby Vale Así no te he adaptado demasiado Vale, ya me suena la musiquita Pero te has puesto reconocimiento No sé Yo no he puesto nada No sé qué ha pasado Vale Te has puesto reconocimiento Estoy entrando Asalto A ver si puedo poner asalto Eso O apoyo Apoyo Esta mismo Ah, pues es que hay un montón de cosas aquí ¿Qué es esto, tío? Escudo balístico, por ejemplo Venga ¿Qué es esto, el 3? Amigo Ah, mira Tengo un escudo aquí Vale, vale, vale Vale Es que antes lo cambié directamente Me parece Storyborís Mira, pongo aquí un escudito Ah, que tengo un escudo como tal Vale, vale, vale Madre mía Soy más lento que acabo yo el malo Para moverme ¿Qué es esto, tío? Storyborís Storyborís Vale, vale Buah, soy muy lento para moverme A ver Da la siguiente, da la siguiente No pega, tío Madre mía Qué mal Ay, quédate aquí y pones salvación, tú Lo mismo, bueno Paralema de aquí, punto gratis eso Muy ortopédica esta, la verdad Se ha cerrado, no se ha cerrado ya Es que he intentado ver el ping Pero no sé dónde cojones Sabe el ping Mira, ya hay que coger esto, ¿no? Lo le dan camino No, no sé Nada, no viene más oleada Si quiere, nos queda un mustillo ahí Sí Ah, que te pegan y todo No creo, no Es por mi vida Ah, pero este, este, este Solo vienen de aquí, ¿no? Ahí, bueno De aquí de centro Venden más Sí Pero estamos aquí Estamos aquí Madre mía Es como jugar en un país que no es el tuyo, ¿eh? El lag es temerlo, tío Sí, sí Como que De hecho Sí, realísimo Como lag Es que como que Te notas un lento, ¿verdad? Sí ¿Ha muerto ya esto? No Venga Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Venga La da completada Ahora sí nos ponemos en el medio A ver si esto funciona Vale, la da completada Ahora sí Los puntos Vale, ahora sí podemos estar aquí Veis, cuando pasamos de acceso Tenemos que pasar al siguiente ¿Qué pasa? Que si nos quedamos en el mismo Nos morimos Pasa casi un poco extraño todo Pero no notas que Aquí te da tiempo Lo coges y tienes que ir para antes Y está bien Sí, igual antes nos hemos empanado mucho Al revivir y tal ¿Sabes? Porque la oleada ha acabado O sea, la oleada había acabado hace tiempo O sea ¡Uy! Madre mía, está primero de la vuelta Madre mía Joder, miente, tío Mira que juego con si le ha dado su pelota, ¿eh? Una vez que puso ya darle aquí Apuñalo Vale, la da completada Ahora sí Ah, acceso, venga Aceso La escopeta me ha gustado, ¿eh? La verdad Y la escopeta reventa Sí, para este modo Está creciendo bastante bien Vale, ahora sí Moveres al siguiente Vale, es Avanzar hasta el siguiente objetivo Por aquí me miren Ah, bueno Te dan 20 segundos Es que pasa que antes nos hemos empanado, yo creo Obviamente O sea, antes nos hemos empanado Porque te dan 20 segundos Indulado Tocatacá Shhhhh HIPARTACO PUום PUiğ Shhhh Ven Venga Ah, bueno Podemos dispararle hasta Se vienen de ahí Ahí tienes la munición y todo Vale, vale Incluso no pasas por la espalda No sé Espero por la espalda estar a los metros Vale Que quédate toda esa zona Vale, si me quedo aquí Si, solo vienen para este sector Aquí tengo yo otros partidos de esto Aparecen de nada más, es un poco extraño, ¿no? En vez de coger y aparecer, yo que sé, porque le paga un poco de humo o lo que sea O sea, no sé Siempre te spawnen Bien Bueno, pero la verdad es que esto es un poco extraño Pues si, me quemo Un enemigo menos Vale, vale Por esto, no te metes dentro de su cápsula que te quemas, tío Sí Sí, por lo que sea, no te puedes meter ahí Tengo otro más Cuando pongo yo mi torreta se te quita la que está ahí, ¿no? Sí, sí, acabo de que se quita Vámonos Esta zona es muy fácil, ¿eh? No sé, igual deberías meter un poquito más dificultado Igual te ha hecho así para todo el mundo, no sé Pero, ¿por qué al principio? Yo creo que tiene pinta de que las partidas duran bastante Sí Tiene pinta A lo mejor me da horita, yo creo que dura A ver, la anterior creo que ha sido unos 15 minutillos así, ¿eh? Y no hemos hecho prácticamente nada No, y hemos llegado... No hemos llegado ni a la mitad Hemos llegado como a la... A la segunda zona de nuestro campo de batalla, por ejemplo Sí, sí Espérate, se ha ido uno, se ha ido el tisno este de nuestro equipo ¿O no? Sí, 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 se ha ido uno, sí Epa, ¿estáis bien ahí? Sí, ¿no? Vale, el lado 5, vale, tenemos que ir al medio Vamos a B1, sí Ah, buena vuelta, ha vuelto el tisno este No podemos, no Le dan camino A ver, a ver si no podemos meter ahora Ahora sí, ¿ves? Pipo, 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 pipo Eh, mamá, bueno, bueno, bueno Espérate, ya, Chucky, mi amigo, no veas Aquí me jodan ahora, me jodan Le quito mientras de vida, tú ¿Cuánto la va este? No, sí, se ha muerto solo ¿Qué diablos se está pasando? Sí, va a matar a este que está jugando Y a aquel que está fecando se muere, tío Es increíble ¡Recargo! No podemos comprar nada, ¿no? Aquí hemos comprado la escopeta Vale, seguimos Ah, han desaparecido, vale, vale Sí, sí, sí Vale Súper bien pensado todo, ¿verdad? Pfff Pocos, ¿sans? Si, no sé, no sé, muy cutrecillo, ¿no? Así a priori No sé, te me esperaba otra cosa Bueno, no me esperaba mucho, pero Los más baratos que esos mejores Ya te digo, la verdad Esta escopeta es la misma que la mía Creo que sí, ¿no? Sí, la misma, vale Eh... Sí, vale Vamos a ponernos los cuatro No tengo mucho paso Ah, mira, con las... Con las hechos está bien, tío ¿Por qué no pasa? Estás ponernos los sidios, sí No se me enrope, yo creo que sí, ¿no? Bueno, si quieres despegarse Te quedas tú ahí, ¿no? Sí, me quedas, me quedas aquí Si, me quedas, me quedas aquí El aso más derecha No está listo, ¿verdad? Vamos a andar, vamos a hacer boteca Es que, esto va cuando quieres, te digo Disparar y tal No sé, de repente Mira, tengo mirado No sé si quedan... Algunos se quedan por ahí al fondo, parados, tío Sí, tío Mira Todo dispara como quieres Tengo unas gafas, loco Ah, se ha muerto el selector de mí, vale Vale, le da cuatro ¿Dónde está esto? Podemos seguir avanzando, no, no Es que no sé por dónde Esto está aquí en medio, ¿no? Ah, no hemos avanzado todavía, ¿no? Es que no sé por dónde Es como que hay muy poco claro, ¿no? Un poco extraño Sí Me ha quedado ya por aquí Hay que irme por aquí Ahora disparan, ¿eh? Sí Vale A ver, ¿por qué no viene nadie a aumentar? Hostia, espérate Madre mía, mi prima Estaban por la izquierda, prácticamente Vale, por aquí Me han reventado, tío Bueno, espérate que Ha venido con una... Que no vaya Estaban todos por la izquierda Pero vamos, yo creo que no quedan ni uno ya No, han muerto ya por acá Vente, corre Voy Ah, madre, se ha muerto Joder, es que esto no... Ah, tú también has muerto Con calma Sí, sí, si nos han matado a los dos a la vez Ha sido increíble, vamos De repente estás vivo Como pasa medio milisegundo Estás muerto Sí, sí, sí No sé si es que ha llevado un Frank O que llevará Yo he visto uno que me trae a Dora Y digo, pues buenas tardes Y luego cuando me le doy de cargar se la quitaba Digo, pues bien A ver... La cabeza parece que es muerto Hay una aquí Hostia, derecha Derecha, derecha Vale, vale ¿Vale cómo se carga todo? Las torretas suyas están mucho buenas La verdad Te mete Madre mía, esto parece a las Malvinas, ¿eh? Qué buena realidad, qué recuerdo Malvinas navajazo Le doy un navajazo, tío Estaremos nosotros en Barcelona, ¿habas lo visto? Este vecino, madre mía, joder Qué simulador de... Qué buena realidad, simulador de las Ramblas Venga, la simulator Mira, 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 mientras uno te pegan a los mazos Te miran, qué buena realidad, tío Qué fiel es Vale, no te desembalas Creo que para comprar tengo que meterme aquí Ah, vale Ahora es... Por allí, joder Vamos, tío, vamos, te echas esto ¿Con cuánto respiras? Sí, sí, o sea, madre mía Y encima es que hemos sido los cuatro a la vez antes, eh Qué buena realidad ¿Te quedas empanado? ¿No te da literalmente tiempo a nada? Sí Y me compro... Esto y... ¿Esto qué hay? ¿Esposión C4? No En diario Y otro Y esto No sé, pero hay como de más información en pantalla, eh Te digo Un poquito, eh Sí, yo no me entero de mucho Vale, me subo arriba Voy a colocar una palmetita por aquí Vale Me lleva la chingada por acá Ah, cuando haces el juego Cuando te ponía como español mexicano Sí, yo lo escucho como en latino, ¿verdad? Es que... Yo lo he puesto... Es como en latino Yo... Es que sabes que pasa Por defecto Parece ser Porque me ha pasado Que te lo pone en español mexicano Ah, amigo Sí, yo lo he puesto Digo en español mexicano Digo que raro que no haya... Escudos activados No manches, güey Como le ha dicho Pensaba que era del juego De verdad, tío Bueno, esto está muy bien La plancha La plaqueta Esto está muy bien Ah, es que también te digo Que creo que el tuyo es mexicano, eh Lo han dicho Sí, pero... A ver qué les parece esto Escucho a todo el mundo Hablando así Si le pego la cabeza Muere de unas, güey Hay veces que sí Otra vez que no Recargando, cúbranme Recargando, cúbranme Madre tú Las toñas que pegan, eh Una tontería No vale Pérate No me dispare de lejos Ah, que me ha tirado un humo Era este Con el rainbow Madre mía Se han matado aquí al... Voy para allá Vamos a ir vivo Vá, antes de ir pelea Toma unos azos, gitano Toma 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 ¿Qué pasa aquí? Hay una aquí en el medio Este es el que tiene humo, ¿no? Ah, la verdad Qué guapo Cuando vas a la cabeza Sí, ahora es que está chulo No sé si está... Sigue mi torre también No, sí Sí, aquí sigue Vale, le da con petal Si no, nos unimos otra vez Ahora hay que ponerse como en la zona, ¿no? Sí, yo estoy aquí Esto hay que subir Vale, me pongo aquí El TIG ese va a su puta bola, eh Te digo Así que está ahí Va a su puta bola, tú No, de los cuatro que hay Ese No sé si es que está FK Es el que acabo de revivir Lo vimos a que da FK Es que lleva toda la FK Entonces Vale Es esta FK, sí Hostia, bueno, las copetas ya de primera Son Chuchu Bazo al pecho Un gait, cuidado Un gait Le pido por detrás Toma detrás Toma piñata Me ha pido chintis Otra retilla, esa es got Pues sí, lo doy Toma Toma Saca, muy para allá Hostia, así se va a subir ahí En el parkour extremo Madre mía Donde se ha ido a subir mi pana, tú Hostia, tú Ay, ay No puedo ni saltar por aquí Madre, vienen 40 No puedo ni pasar por aquí, tío ¡Socorro! Pero cuánta gente hay aquí Ya que se te lo dispara, eh Iba a salir este, pero no puedo, tío Es que esto va con el lag que parece que... Madre mía Parece que me pago internet Estoy robando al vecino Voy, 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 voy Es que yo no sé llegar allí, tío No sé llegar allí Se me quema, tú, la normal Váyalo Vale, deja la G Vale, deja la G Vale, nada También la verdad que el tío se lo pone en un sitio Sí, sí, el mejor sitio posible, el amigo Se van a pegar al suelo, tú Tanto apoyar más A ver si se pegan por aquí Dame una G Dame una A Madre mía, que hay aquí, ¿no? Abajo ¿Cómo se ha subido el tío de arriba? Si te lo tiras de aquí No Haciendo un par cojillo por el enfrente Ah, si yo no soy capaz, yo casi me muero por el tonto ¿Quién me tira el fuego? Ese, tú Sí, quiere sígueme Oh, me he muerto, tío ¿Quién ha tirado el fuego? Ah, son ellos, tío, que eran las incendiales ¿Qué pasa? Te he... Ah, lo he dado a comer, te he tirado, ¿vale? Bueno, bueno Incoming A ver si va a ser esto lo que nos ha pasado antes Vale, me va a estar aniviendo Ha vuelto el tisman este ¿Ha vuelto? Vale Me he capturado los nodos, ahora sí Vale, me quedo yo contigo Tío, pero no te dan balas, tío Ah, no Yo lo que hago es comprarla directamente O sea, yo compro el arma de otra vez Este deja como la munición en el suelo Pero no veo yo que me suba esto No sé Ah, eso Sí, verdad Sí, lo de la anterior Tío, sí Tres, vale Estoy capturando dedos Estoy, estoy, estoy contigo Quédate, quédate aquí que voy a comprar Con la espalda, mi pana Ah ¿Qué ha pasado? Te han pegado a ti Voy a bailar contigo Hola, pero ¿Quién ha tirado esto, tío? Ah, eso es que soy el mío No, no, la verdad es que lo deslaje tiene una locura Oh, otra vez ha muerto el tío Sí, a ese le dan por culo, te digo Nada, le dan por culo a ti eso Me he ido ahí, ¿vale? Sí, sí Tienes unos cuantos hitos, voy a dar la vuelta Madre mía, hasta que ya estoy aquí ¿Has tirado todo eso? No, eso lo han tirado ellos Cuidado, cuida de la hecha, cuida de la hecha Estamos, estamos, estamos bien, estamos bien ¡Puñeta, toma! Vale ¡No se esconde! Vale, vamos a quedarnos aquí Ah, falta, es este que nos falta, sí Vale, ya está completado Vamos ya directamente a peñar, creo, ¿eh? Espera, espera Hasta que no salga Salga, ya está Y esto falta, el dedo, este Sí, ya está Ahora sí Ahora Corre, corre, corre Vale, vea, es que antes nos hemos empanado, tío 20 segundos Sí, en lo que es revivir a los... Sí A ver, calme de aquí Aquí hay... Igual, ¿no? Lo mismo Exactamente lo mismo ¿Puedo comprar otro lo mismo? A ver A nosotros, puedo comprar uno ¿Y el dinero que tienes, dónde sale exactamente? Debajo de tu nombre Yo tengo 1300 Y no sé para qué, porque no sé qué comprar Todo lo mismo ¿Ves a lo de tu nombre? Sí, sí, sí Vale, estoy contigo ¿Por dónde vienen? Pongo una torretilla aquí en la cara Hay una torreta, tanto a la derecha como a la izquierda, me imagino Vale, está aquí, está aquí la mierda Uy, que la caja me arreglado, tío Bueno, viene aquí José Miguel, no vaya Vale, por aquí otra la vienen también Me he quedado yo por aquí Yo estoy aquí en la izquierda con el tapiz este Voy, voy No, pero en la que estamos, ¿eh? Ah, vale Vamos a traer con la cara, no sé a santo de qué Es que es un poco extraño el tema de la vida que te quitan No eres muy consciente de la vida que te quitan, te digo Sí, que lo mismo te metes un palindo y te... Sí Como que te mata, vamos, prácticamente Estoy disparando a la izquierda, no sé qué pasa Bueno, están disparando ahí Me están pegando, no sé dónde, tío Yo voy a morir ya, a ver si te estoy atrasando El C1, no sé si lo estáis dando el mío o... No lo sé Bueno, que eres tú, que estás ahí también Sí Hay... He muerto todos, en serio Otra vez, tío Nada, tío, me parece un petardo de moda, tío Me parece un petardazo de cuidado, tío O sea, más que nada porque... Por el lag que hay, hay un impulslag por la carísima, tío No lo sé, rarísimo O sea, que le pega 114 Este es tía de tu patrulla Bueno, pues increíble game, de verdad Ha sido maravilloso Lo he hecho, no me ha gustado nada, o sea, no sé O sea... Muy insulso, tío Sí Muy verde, tío Totalmente, es que parece un juego de un early hace, ¿verdad? Sí, sí Es que lo mismo están los bots parados Y se te quedan mirando así a la cara Sí Como que te viene uno a tope Sí, sí Luego, te quitan vida y no sabes cómo ni de dónde ni por qué O sea, bueno Eso, lo mismo están tranquilos Y te están pegando por 20 sitios No pasa nada Como lo mismo, llega uno y te está matado Sí, sí, sí No sé, no me ha gustado nada, ¿eh? Igual estos problemas tiene el Battlefield No lo sé La verdad, no sé si esto funciona así en el Battlefield normal, pero... Yo a veces que jugar no recuerdo que haya este tema de eso O sensación de... Que eso, como si estás jugando en un servidor de que está tomando por culo Sí, en Panamá, tío No sé No sé si estás jugando en un servidor de que está tomando por culo